Muy buenas tardes a todos y todas, queridos amigos de Malvinas, querida Noe, Luis, Leo, a todo el equipo, presidente obviamente, y a todos los dirigentes de clubes, de barrios, de distintos rincones del área metropolitana y saludamos desde acá también a los que a lo largo y a lo ancho del país dejan de ser papás, dejan de ser abuelos para transformarse en técnicos, en dirigentes, dejan de atender a la familia para llevar a los pibes a una competencia, o se ponen en la tarea antipática de tener que juntar la plata muchas veces para el transporte de los chicos, eso es el trabajo en un club de barrio, eso es el trabajo en los clubes. Obviamente hay instituciones por ahí importantes que tienen todo profesional, todo gerenciado, pero en los clubes de barrio tenemos mamás y papás héroes que dejan familia, amigos y muchas veces obligaciones y hasta trabajo para ocuparse de los propios y de los hijos de otro, para de alguna manera contribuir y colaborar a que, como decía Matías, esos lazos de solidaridad, de afecto, ese compartir, ese aprender reglas, que se aprende en cada una de las actividades que se llevan adelante en los clubes, se pueda llevar adelante. ¿Por qué en Malvinas? Cuando hablábamos con Matías hace algunos días de dónde poner en marcha esta medida, que ahora les cuento, hablábamos del trabajo que Luis, Noé y Leo hacen hace muchos años con los clubes no sólo de Malvinas, sino de la región y el valor y la importancia que le dan. Y por eso elegimos estar acá, reconociendo el trabajo de Leo, de Luis, de Noé, con cada club de barrio de Malvinas y del norte de la provincia de Buenos Aires. 8.000 clubes a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que no van a ser parte de eso que llamamos la segmentación y que de alguna manera no van a tener tope en el gasto, no significa que tengan que malgastar, les pedimos que cuiden la luz y el gas, pero no podemos ponerle un tope a la hora en la que los pibes dejan el colegio y juegan a la pelota, o a la temperatura de la pileta de las abuelas o de los chicos que hacen natación en invierno y que muchos clubes tienen. 8.000 clubes de toda la Argentina que no van a pagar la tarifa diferenciada, que van a pagar la tarifa subsidiada en un esfuerzo de casi 1.000 millones de pesos que a partir de la decisión del Presidente pone el Estado Nacional para acompañar a los clubes. Y queremos que el trámite sea simple, sabemos que esos héroes, papás y mamás, no son contadores o abogados. Por eso en la aplicación que tenemos para todas las tareas de gobierno, en el link de clubes de barrio, van a presentar la personería y la Secretaría de Energía va a estar automáticamente habilitándolos para estar eliminados del sistema de segmentación. Y el ENRE, que acá nos acompaña, el interventor del ENRE, va a ser el encargado de controlar que las empresas cumplan para que ninguno de los prestadores de servicios públicos se pase de vivo y le quiera cobrar a los clubes lo que no corresponde. Quiero pedirles a todos que cuidemos, estamos en una etapa en la que en el mundo hay guerra y vamos a ver a Europa apagando luces, limitando el uso del gas, vamos a ver una situación en los próximos meses que casi que nos va a shockear. Acá en la Argentina tomamos la decisión de pagar un poquito más caro el gas que importábamos, pero sostener en los domicilios y en las industrias el funcionamiento normal. Pero viene un verano muy complejo para Europa. En el invierno que viene vamos a tener terminado el gasoducto y eso nos va a permitir no tener que importar la mayor parte de la energía que importábamos. Pero mientras tanto, no queremos que los argentinos paguen más, queremos que el Estado y las familias ahorremos y para eso es importante cumplir con los límites de gasto, no gastar de más en la luz, no gastar de más en el gas para que el esfuerzo que tenemos que hacer como Estado para tener una energía subsidiada sea un esfuerzo que llegue a aquellos que más lo necesitan. Porque la segmentación es eso, proteger con tarifa social a los más vulnerables y acuérdense que tienen la tarifa social, úsenla porque hay veces que en la renovación año a año la gente no se inscribe y es importante que la usen, acuérdense que todavía está abierta la posibilidad de usar la segmentación, pero una vez que estamos inscriptos, cuidemos la luz, cuidemos el gas, el mundo está en guerra, la Argentina necesita energía para seguir cuidando trabajos y para eso necesitamos que entre todos podamos ser capaces de cuidar nuestros recursos. para que nuestros pibes en los clubes puedan usar la luz y el gas sin límite en nuestras casas, cuidemos la luz y el gas. Muchas gracias.